Te evito Andel pa' acá, pacte los tropas Paz, me esco, Rafa, afuera Ahora, contare en imponetra Desmieres, corre, andel pa' acá, so' mas Paz, me esco, en el pónen Ya, la de la Pónen, con la Hidro, en el pónen Y no, en el pónen Ya, la de la Hidro, en el pónen Se ve en el pónen Ya, andel pa' ahí, mi pónen Y la de la Hidro, en el pónen Se ve en el pónen Se ve en el pónen En la Hidro De la Hidro Te ve en el pónen ¡Vamos! Dere, dere, dere ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!